Chicos, hablemos de la parte 4 del método turco, ¿no? Cómo comprar barato en Turquía, desde PlayStation, también en otras aplicaciones como Xbox, Spotify, Netflix, etc. Pero estábamos ya cerca, ¿no? De pasar ya todo el contenido de cómo hacerle ya con la tarjeta OSAN. ¿Por qué me tardé, me demoré? ¿Por qué no subí ese video tan rápido? Porque justamente cuando iba a subir ese video, empezaron a haber problemas. De hecho, todavía están, por eso no les digo exactamente cómo hacer todavía, porque no quiero que vayas a tener ningún problema. Y el problema es que cuentas creadas de enero para acá empezaron a tener baneo directo de OSAN. Es decir, si tenía saldo ahí todo, pues se perdió porque cerraron esas cuentas por los IDs o por lo que tú quieras, pero cerraron cuentas a partir de enero a la fecha. Cuentas nuevas que se están creando están siendo baneadas. Al momento de fondearla, te deja crearla, pero al momento de fondearla, antes de que tú compres, la cuenta ya está baneada. Entonces, no quiero que pierdas tu dinero. Hay opciones, sí. Está la tarjeta FUPS, que también te había comentado. Incluso es más barata tenerla que la OSAN, solo que es un poquito más complejo el fondeo de esta tarjeta. Que también te voy a explicar cómo se hace. Estamos cerca de los mil seguidores en TikTok, así que próximamente ya vamos a dar toda la información. Espero yo que se resuelva lo de OSAN porque de verdad que es la mejor tarjeta, es la que se fondea más fácil. FUPS requieres pay to pay en Binance, por ejemplo. Requieres páginas externas de vendedores como Platy. Si requieres algún servidor que se dedique a esto, fondear cuentas de FUPS, lo puedes hacer directamente. Sobre todo si estás en Europa y tienes acceso a la tarjeta Revolut, con ella puedes fondear tu tarjeta de FUPS. Pero si no tienes Revolut, la vas a tener difícil. También se puede mediante WISE, pero pues tampoco no todos lo pueden hacer. Sin embargo, se puede, no sale tan económico como hacerlo directamente con OSAN, pero pues sigue funcional. Así que déjame en comentarios cómo ves toda esta situación. Espero que no hayas tenido tú ningún problema por usar la tarjeta OSAN de enero a la fecha. A mí y a varios en el server de Discord nos sigue funcionando, pero porque la tramitamos desde noviembre, diciembre del año pasado. Así que vamos a ver cómo se comporta. Te voy a mantener informado al respecto. Sígueme para que no te pierdas nada de información. Déjame tu like y nos vemos hasta la próxima.